Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo vídeo Linuxero de Yoyo Fernández, el Yoyo308 en Twitter, y en este vídeo me vais a ver distinto, porque estoy usando OBS, yo normalmente no uso OBS, no lo controlo demasiado bien, o digamos que no lo controlo siquiera, pero bueno, para lo básico, para grabar el escritorio local, pues sí me apaño. En este vídeo quiero atender a la petición de varios de vosotros que me habéis preguntado cómo hago para grabar así. Así como yo grabo, es súper sencillo, y esto es lo más cutre que hay, es decir, yo cuando grabo así, es decir, cuando opino sobre algo, en este caso sobre Linux Mint, opino sobre algún vídeo respuesta, y salgo con la webcam, aquí a la derecha arriba, que me gusta ponerla porque como enfoca hacia la izquierda, pues yo me pongo el escritor de la izquierda. Salgo con la webcam, el grabador de pantalla, en este caso simple es en Recorder, y lo que quiero mostrar lo pongo a la izquierda, que como he dicho antes, me viene bien por el juego de que mi webcam siempre, yo salgo mirando hacia la izquierda. ¿Qué, cómo hago esto? Ya os digo, esto es muy cutre. Cualquier otro en mi lugar, pues edita el vídeo, le pone efectos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo ni siquiera me grabo de la webcam, yo grabo el escritorio, en este caso Linux Mint, y pongo simplemente mi webcam abierta, mi webcam abierta, para que cuando grabe el escritorio, yo cuando grabe el escritorio, yo salga en la imagen, ¿no? Como estáis viendo aquí. Así que, atendiendo a esta petición, espero explicarlo muy rápido porque me estoy aficiando, aficiando de calor, ya veis la hora que es, y la temperatura que hace, que hace mucha. Pues bueno, voy a explicar cómo hago yo, que esto es lo más simple que podéis encontrar, lo más cutre, pero bueno, a mí me gusta esta simplicidad y esta forma de hacerlo sin enrollarme demasiado, tampoco sé editar vídeo, también hay que decirlo, no tengo ni idea de editar vídeo. Bueno, lo primero, como veis aquí, es tener tu escritorio, tu distro Linux, todo el mundo tenemos la nuestra, tenemos el grabador de pantallas Simple Screen Recorder, en este caso lo encuentro en el repositorio, su dpt install Simple Screen Recorder, yo para Ubuntu y derivadas lo instalo de su PPA, Simple Screen, todo junto, Simple Screen Recorder, ¿no? Lo ponéis en Google, entráis a su página, no, a un log no, seguramente este habrá pagado para aparecer por encima de, en los resultados de Google, por encima de la propia página oficial, así que entramos a su página web, ¿ok? Bueno, y aquí vemos el PPA para Ubuntu y compañía y familia, lo instalamos aquí, copiamos, pom 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 pom, hasta ahí todo correcto, última versión. Luego, para mostrar la webcam, utilizo el GoodCview, que es un programa que ya hice un vídeo, hice un vídeo, bueno, ya que estamos aquí, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, ya que estamos aquí, permitidme, permitidme, taca taca, venga, entra por aquí, vamos a buscar en mi canal, GoodCview, aquí tenéis un vídeo, ¿ok? Muy buenas, que hice hace tiempo, gállate ya, Loyo, GoodCview, un completo y sencillo, sencillo, antemuerto, qué sencillo, capturador de vídeo para nuestro Linux Ubuntu 20.04, Focal Fosa, me encontraba ya en aquellos momentos, ¿no? Bueno, aquí tenéis una revisión completa que le hice a este software para grabar vídeo. GoodCview es para grabar vídeo de la webcam, no para grabar el escritorio, ¿eh? Eso hay que dejarlo claro, es para grabar vídeo de la webcam. Yo simplemente lo que hago es que abro mi webcam, pero no grabo, simplemente dejo una ventana abierta con mi imagen, lo que grabo es el escritorio. Pues bueno, GoodCview se encuentra en repositorios de toda la distro Linux, que se precie. O bien podéis instalarlo con la tienda de software, lo buscáis, o bien desde la terminal, sudo apt install goodcve, ¿ok? Podemos notar contraseña, yo ya lo tengo instalado, así que me va a decir que lo tengo en su última versión, pero bueno, para que veáis, aquí no hay que agregar PPA ni nada, viene en repositorios, y la versión que viene en repositorios funciona perfectamente, ¿ok? Pues bueno, ya tenemos Simple Game Recorder instalado, ¿no? Y ya tenemos GoodCview, pues simplemente lo que yo hago, lo siguiente es, abro el Simple Game Recorder, lo uso porque es más ligero que OBS Studio, veis aquí OBS Studio, me come más CPU, más RAM, y como lo uses en una configuración alta, a mí me ralentiza algo, ¿no? Así que si tienes un equipo potente y todo esto, no, pero si tienes un equipo medio OBS, pues bueno. Tenemos aquí el preparado, el Simple Screen Recorder, ¿no? Pues ahora vamos a abrir el GoodCview, buscamos, ya la tenemos instalado, Good, y ya nos aparece, espérate un momentito, Good, nos aparece aquí, ¿no? GoodCview. En este caso, no salgo yo, estoy enfocando un bote de Colacao, Colacao no me paga, pero bueno, digo, tengo que poner algo que sea tan guapo como yo, y que pongo un bote de Colacao. Así que bueno, y en Video Controls, yo la pongo a resolución de 640x360, para que se vea como así en rectángulo, porque cuadradito se ve un poquillo malamente, ya tú sabes, ¿no? Y entonces, este formato apaisado, 16x9, pues en pequeñito, 640x360, lo veo muchísimo mejor, ¿no? Aquí veis mi webcam, la C920 de Logitech, a los frames 24, lo dejo como está, y la resolución 640x360, y la salida de la cámara, como viene por defecto, que funciona perfectamente como estáis viendo, ¿no? MPGG, monitor, pam, 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 pam. Luego lo que hago es minimizar la ventana de controles de GoodCview, y simplemente dejo visible la ventana de la webcam. La pongo aquí arriba porque, como he dicho al principio, me enfoca mirando hacia la izquierda, pero se puede cambiar en GoodCview, que lo explico en aquel vídeo que os mostré antes, se puede picar el efecto espejo y enfocaría para el otro lado, mirarías como para la derecha, si lo marcáis, ¿no? Yo lo dejo como está, que me enfoca a la izquierda, porque así miro para la izquierda, y yo soy diéstor y me apaño mejor así, ¿ok? Tenemos la webcam aquí, no está grabando, es decir, en ningún momento le damos a GoodCview a grabar, ¿por qué? Porque simplemente está mostrando mi webcam. No le doy aquí a capturar vídeo, ¿ok? Simplemente lo dejo mostrando mi webcam. Lo que yo hago es grabar el escritorio, y evidentemente ya sale mi webcam porque está grabando el escritorio. Luego, que yo quiero hablar, por ejemplo, de un tema en concreto, pues me pongo aquí el navegador, voy a poner aquí, lo hago así, lo pongo un poquito más estrecho, ¿ok? Y ya está. Yo digo, contestación al vídeo de Yo-Yo de las nuevas razones de Cinnamon. Por ejemplo, me contesto a mí mismo, ¿no? Vídeo, contestación, pues me pongo aquí a la izquierda del navegador, y ya está. Yo estaría aquí donde está el botón de Colacao, como veis aquí la imagen, mirando para la izquierda, y aquí está el cuerpo, el navegador, que es lo que estoy mostrando. En el momento quiero enseñar otra cosa, pues voy cambiando en la izquierda lo que quiero enseñar. Y ya simplemente me quedaría, pues, iniciar la grabación con Simple Screen Recorder. Tenéis que tener, evidentemente, un micrófono. Si usáis un micrófono como yo, uso aquí, por ejemplo, aquí tengo mi micrófono Sennheiser, pues conectado a una interfaz de audio. Pues puedo poner mi mesa Yamaha, puedo poner mi interfaz Behringer, mi interfaz Focusrite, etc. El micrófono, pues tengo Sennheiser, tengo otro Sure, o si tenéis un micrófono USB, pues un micrófono USB. Una vez que tengáis el micrófono enchufado a la mesa de mezcla, la interfaz, o si tenéis un micrófono directamente USB, pues ya le daríamos a Continuar, Simple Screen Recorder. Aquí seleccionáis, yo uso Jack, pero si vosotros no usáis Jack, pues en Pulse Audio seleccionáis, en la opción Pulse Audio seleccionáis vuestro micrófono, ya sea USB, vuestra tarjeta de audio, etc. Yo como uso ya lo dejo aquí. Y como quiero, si reproduzco algún sonido, quiero que el escritorio, si reproduzco algún sonido del escritorio que lo grabe, lo mismo que he configurado BS, pues aquí marco que me grabe el sonido de los altavoces. Le doy a Continuar. Le doy a Continuar. Esto lo dejo por defecto. Matroska, H2C4, SuperFab, Borbi, etc. Lo dejo todo por defecto. Aquí nunca toco jamás en la vida. También lo expliqué en otro vídeo de cómo hago yo con Simple Screen Recorder. Está en mi canal, buscarlo. Le doy a Continuar. Siempre pongo la vista previa para yo verme en el vúmetro, si saturo o si no saturo. Como mi Focusrite en mono, simplemente me escucharíais por el canal izquierdo, por la oreja izquierda. Lo que hago entonces es que como yo uso Jack, abro aquí, abro Carla. Y System sería mi tarjeta de audio en la entrada número 1. Le tiro un hilo a Simple Screen Recorder, a la entrada número 2, para que así salga ya en las dos orejas, como estáis viendo aquí. ¿Ok? Y ya simplemente eso. Aquí le daría a iniciar grabación en Simple Screen Recorder. Grabo el escritorio. Grabo el escritorio con mi webcam. ¿Ok? Donde yo estoy hablando, en vez de bote el cola cao, que es muy guapo que yo. Y a la izquierda dejo siempre de lo que quiero hablar, pues para ir pasando cosas aquí a la izquierda. Y nada más, simplemente es poner, sobre todo, me preguntaron esto, no poner que cómo hacía para mostrar la cámara en mis grabaciones. Pues simplemente con el programa Goofy View, sin darle a grabar Goofy View, simplemente es para mostrar mi webcam a la resolución que ya he explicado antes. Y quien graba es Simple Screen Recorder, que es mi favorito, mi preferido, graba el escritorio. Y por lo tanto graba la webcam mostrando la webcam y por lo tanto graba, en este caso, el navegador Firefox o lo que ponga aquí a la izquierda. Nada más, eso ha sido todo. Y bueno, así hago yo mis vídeos sencillos, cutres, lo que queráis. Luego, una vez que le doy a Simple Screen Recorder, a parar grabación y a guardar grabación, va para arriba para YouTube. Sin edición. No edito porque lo primero, que no sé. No sé, lo segundo que tampoco sé. No sé, ni sé. Pues venga, nada más. Espero que os haya servido. Un saludo, Yoyo308 en Twitter. Soy Yoyo Fernández. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete al canal, activa la campanita, dale a like si te ha gustado, etc. Etcétera, etc. Chao.